Este es el video de nuestra camada C Este es el segundo video de hijos de nuestro macho SWAT Bulldog Science Killer y la hembra Zara Danik Malaber Zaraf Kokolos Campeona Mundial en el 2007 en México Entonces vamos a ver los cachorros uno por uno Para ver su estado actual Comencemos ahí con Esta es la hembra de la camada Se llama Chanel Kokolos Chanel, el es el Kokolos Chanel, esta hembra no está a la venta No está disponible Actualmente los cachorros tienen 37 días de edad Como podrán darse cuenta unos perros muy masivos, molosos, unas cabezas muy fuertes, arrugas Supremamente pesadas Bien buena implantación de orejas Entonces esta es el S-Golkokolos Chanel Entonces esta es el S-Golkokolos Chanel No está disponible para la venta Seguimos con este es un macho este se llama el S. Golcócolos Clyde macho color dorado y blanco de una excelente estructura muy muy balanceado muy fuerte de hueso muy buen cachorro este cachorro está disponible el S. Golcócolos Clyde 37 días de edad muy buen cachorro un cachorro para show sin problema un cachorro muy muy bonito bastante fuerte con buen hueso buena cabeza muy buenas orejas implantaciones, la ruga una mordida impresionante todos los cachorros, toda la camada tiene unas mordidas supremamente fuertes, amplias y rectas entonces este es el S. Golcócolos Clyde seguimos con otro macho el otro remito este macho se llama Calvin Klein él es un macho rojo con blanco igual que los hermanos todos son perros bastante compactos con buenas estructuras muy molosos este cachorro también está disponible para la venta todavía no no maneja bien la mesa pero pero es un muy buen cachorro una cola una cola larguita muy bien insertada terminando hacia abajo como debe ser muy fuerte muy fuerte de cabeza aunque la cabeza es diferente un poco diferente a la de los hermanos más parecida a la del papá pero es un excelente cachorro el S. Golcócolos Calvin Klein vamos a tenerlo vamos a tenerlo él acá en el criar es un cachorro rojo y blanco muy bonito muy fuerte muy del tipo del hermano de Clyde un poco más moloso más más voluminoso pero un excelente cachorro y no lo vamos a tener ahorita disponible a la venta igual bastante balanceado con muy buena implantación de orejas orejas pequeñas que es como un denominador de toda la camada muy buenas pigmentaciones la primera camada de Messi acá en el criadero la primera camada de 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 Messi que 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 nace acá en el criadero está de una calidad impresionante muy fuertes muy bonitos y pues ya cualquier interés en alguno de los dos cachorros machos que están disponibles pues no duden en comentarnos pueden comunicarle a la página del criadero o a los correos a los correos que también están ahí en la página entonces nos pueden contactar para cualquier interés entonces este es el segundo video no creo que vayamos a tener un tercer video de esta camada y ya los veremos después uno por uno bueno muchas gracias 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 gracias